La octava edición de la fiesta de raíces y tradiciones se convierte en las tunas en un canto a las esencias de la nación. Los niños en actividades comunitarias demuestran dominio cognitivo de la cultura popular. Las propuestas artísticas evidencian el empeño de la vanguardia creativa del territorio por fomentar el amor a lo auténtico. Momentos de disertación y debate académico propicia también el evento. Sobresalen temas tan interesantes como el de la aplicación del proyecto docente La Ruta del Esclavo en Camagüey. Porque don Fernando Ortiz dice que Cuba es un ajíaco y esto les permite estar mejor preparados para enfrentar todo lo relacionado a la temática racial. Incluso se motivan mejor para el conocimiento de la historia. Participan en la fiesta escritores insignes como el tunero Carlos Esquivel Guerra y Rito Ramón Aroche de La Habana, cuyo libro La Estación del Año se presenta en el jubileo. Fue un reporte de Aníris Labarta para LTV Noticias. Fue un reporte de Aníris Labarta para LTV Noticias.